Me diagnosticaron a los 9-10 años y hasta entonces la infancia no me fue muy fácil porque en el colegio, bueno dicen que los niños cuando son pequeños son como muy abiertos a todo, que aceptan todo, pueden ser bastante malos como ya se forman sus propios grupos y cuando hay uno que no encaja en ningún grupo entonces le rechazan y yo siempre fui ese. Para mí la rutina es muy importante, sé que tengo que estar haciendo cada minuto del día y así tener todo el día planificado porque me da una estructura, me da un sentido de seguridad, pero cuando sacas ese ritmo y me lo cambias de golpe es muy difícil y me quedo perdido. El teatro me ayudó mucho porque para mí el teatro es como, es un mundo dentro de un mundo porque ya tienes el guión, ya sabes cómo va a ser el mundo, cómo va a ser la obra, sabes quién va a decir qué cosa, cuándo lo va a decir, qué es el contexto y eso es lo que necesito para la vida real. Las personas con síndrome de Asperger es como si nacieron sin el guión, así solo tenemos nuestros instintos y a veces cuando preguntamos la gente dice no, 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 que esto es normal, es lo que pasa a todo el mundo y no, no lo es porque nadie nos ha dicho qué es la cosa que hay que hacer, así no sabemos qué es lo correcto que hacer. Para mí es muy difícil captar las emociones en los demás y también en mí mismo, como hay cosas muy básicas como si alguien está sonriendo entonces sabes que está feliz, pero luego hay cosas como si ves a alguien llorando, al principio puedo pensar que es de tristeza pero hay personas que lloran de felicidad y eso me deja un poco confuso. Somos también muy literales como yo no capto un chiste al menos que me dices te voy a contar un chiste mientras que he memorizado un libro de chistes enteros y el humor para mí es la manera de comunicarme con los demás pero prefiero que y también creo que es lo mismo para personas con síndrome de Asperger es como incluso a través de nuestras peculiaridades que nos respeten como las personas que somos, que no somos tan distintos, que no somos alienígenas, que somos seres humanos también, que lo único que nos separa es que el cerebro se nos está nos está arreglado de una forma un poco diferente al de los demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!